¿Quieres lograr transmitir una buena imagen con tu vestuario? Genera una mejor impresión proyectando tu verdadera personalidad. Conoce el programa Personal Chopper como oportunidad de negocio y trabajo y asesora a otros para que aprendan cómo hacerlo. Redefine la importancia de una buena imagen en la comunicación y las siete personalidades del estilo. Identifica las prendas, los colores, accesorios y trucos para que luzcas mejor y mucho más. Desarrollado por Natalia Ochoa, una de las profesionales más demandadas en el mundo de la moda en Latinoamérica. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.